¡Ojo! La gente fierrera ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas Sobre autos Bueno, el día de hoy les traigo un video así Super diferente que ustedes no esperan Estamos aquí con el parcero Carlos ¿Qué más parcero Carlos? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Bien Bueno parcero Carlos, el día de hoy El parcero nos va a mostrar Su carro, porque este es un video Que ustedes no esperan ¿Cómo adaptar un carro Para una persona que no tiene Movilidad en las piernas El parcero tiene su aveo muy hermoso Muy chimba, que de paso lo felicito Parcero, severo carro Lo tiene muy lindo ese aveo De verdad yo, es de los aveos más lindos Que yo he visto, de verdad que sí Pero el parcero pues lo tiene adaptado Para ese fin Entonces bueno, vamos a contar algunas curiosidades También como por ejemplo que estos carros no tienen Pico y placa, ¿cierto? Usted no tiene ese problema Listo, super bien Super bien Y miren, o sea es que es algo muy extraño Miren, esta, a ver si no estoy mal Si algo me corriges tú Este es el clutch Este es el freno Y este es el acelerador Todo se maneja con la mano izquierda, ¿cierto? Joder, madre Bueno, entonces vamos a mirar como se hace Pero antes que nada les quería sugerir Que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha Les estaré dando la lista de reproducción Con todas las cosas que hemos hecho Otros proyectos de otros carros Proyecto Nissan Bueno, curiosidades sobre autos como esta Que he hecho y si les gusta mi contenido Pueden suscribirse sin ningún compromiso Entonces aquí el parcero Carlos Nos va a explicar Cómo adaptó Dónde lo hizo Y cómo hizo para adaptar ese carro Para que sin hundir los pedales Solo con estas tres palancas Él pueda manejar todo el carro Y el parcero A ver, ¿a usted hasta dónde se ha ido manejando o qué? Lo más lejos que he ido es hasta Cali Venga, imagínese uno irse hasta Cali, güey Ajá Únicamente manejando tres palancas Con la mano izquierda, señores Y sí, señores Y el man se tiene que bandear Con la mano derecha Para mover el volante Y para mover la barra de camión Bueno, para ser usted ¿Cuánto ha levantado máximo al carro así? 140 140 Vea, uno ¿Qué tal? Vea, yo me digo ir a 140 Y no me queda ni el recuerdo Entonces, no, vea Un duro, un duro Bueno, listo Entonces explícanos Bueno, vea Un poco de barras ahí Entonces, bueno Para ser uno De explicar más o menos Cómo va la cosa ahí Bueno Son tres barras Que cumplen las funciones En los tres pedales Ok Van atornillados A la base del pedal A ver Ah, sí, señora Ahí se ve unas adaptaciones Miren, esta es la barra El pedal baja acá Y miren, ahí está la adaptación El embrague Ok Entonces, uno Acción hacia el fondo Acción al fondo Y ahí se activa el embrague ¿Sí? Ok Este es el freno Lo mismo Este es el freno O sea, el de abajo Este es el clutch Ah, perdón Entonces, este es el embrague Y este vendría a ser el freno El freno Listo Perfecto Y Miren que la barrita del freno Baja acá, baja acá, baja acá Y pues está ubicada Pues como tal En el pedal del freno Y si ahí nos damos cuenta Pues tiene una adaptación Igual a la del clutch Pero pues solamente Pues en el freno Miren Él va hundiendo ahí Y ahí se va viendo Cómo Hunde el freno Sí, señor Y bueno Pero la del acelerador La veo distinta Parcejo, Carlos ¿Cómo haría esa? Sí, el acelerador Ese yo lo adapté Pues yo mismo lo hice Ese es al revés, ¿cierto? Es al revés Es así acá Hacia mí Ok Entonces Yo acciono la palanca Hacia mí Ok Y baja el pedal Del acelerador Del acelerador Ok, ok, ok Miren, ahí hace la palanca Miren cómo se encuentra Ahí hace la palanca Y baja Ajá Ok Y esa me dices Que la hiciste tú misma Sí Sí, esa la hice yo Porque originalmente La adaptación venía Era con un freno de bicicleta Y con la guaya Al cuerpo de aceleración Del motor Ok Pero entonces Me limitaba mucho el carro O sea No puedas andar a 140 No podía Como a 90 Entonces Ah, no Máximo a 90 Así cada fondo No, así es muy aburrido Entonces buscamos Cómo hacer Que el recorrido del pedal Diera bien Hacia el fondo Haciendo Haciendo palanca Ok Y tú le metiste Ahí industria Ahí casera La vaina Y la lograste Sí Digamos que Todo esto es una adaptación Muy criolla Muy colombiana Porque No hay adaptaciones Digamos Para carros De este tipo ¿Sí? Ok Adaptaciones Digamos Ya de fábrica Son para carros Ya de alta Alta gama Audi Ferrari Oye no Súper Súper interesante Bueno aquí el parcero Entonces nos va a mostrar Cómo maneja Cómo maneja Cómo lo hace Y bueno Ahí vamos viendo Bueno listo Entonces estamos aquí Con el parcero Nos va a mostrar Cómo 300 Hace para manejar Con la mano izquierda Y la mano derecha Y ya O sea es que es una cosa Increíble Lo que este man Nunca ha visto eso Y lo peor de todo Es que en otro video Que vamos a hacer ahorita Yo me voy a tocar manejar A mí con la mano izquierda Y we madre vida Ahí se lo estoy pensando Bueno entonces Ahí está el man Haciéndole a eso Vea el va El ahí tiene el clutch Acuérdate que el de la mitad Es el clutch El de la derecha El de arriba Es el acelerador Y ahí el man Está frenando Vea 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 Qué tal este man Cómo hacía Vea ahí va manejando Con su mano derecha Oiga no parcero Bueno te pregunto Mientras ahí lo ven usando Las palancas Ahí para manejar Vea que vamos a ir A la 30 El man le vale madre O sea Ah qué tal No es que ha sido hasta Cali Este man con la mano izquierda No Este man maneja Mejor que uno Con las dos manos Bueno listo Entonces Cuánto vale más o menos Una adaptación de estas Ya que me dices Que solamente viene Para carro premium Esta adaptación Está aproximadamente Entre unos 500 a 600 mil pesos De 500 a 600 mil pesos Ok Listo Perfecto Ven Y bueno Y es dónde se hace Qué lugares hacen esto Porque pues Yo ni idea O sea No Supongo que la gente Que no está viendo Tampoco ni idea Bueno Esta adaptación Yo la hice en el 7 de agosto En el 7 de agosto Más o menos Más o menos En qué sector En qué parte Pues como nos pagan Publicidad Pues no podemos decir Bien exacto lugar Más o menos Por la 72 con 24 Más o menos Vean en el sector La 72 con 24 Ustedes encuentran talleres Que hacen eso Nomás que ya hagan La tarea de investigar Pero listo Oiga No Súper chévere Súper chévere Y bueno Y más o menos Cuánto tiempo llevas Practicando eso así Porque eso No se ve que a la primera Salga Y al que le ha tocado A la primera Es a este personaje De acá Bueno y qué Cuánto más o menos Llevas ahí Haciéndole mal manejo Ahí a eso Yo manejando este carro Así con esta adaptación Con la adaptación Claro Llevo aproximadamente 9 años Y aprendiendo a manejar En adaptación así Duré 15 días 15 días Como cogiéndole el tiro Sí Cogiéndole el tiro Cogiéndole el tiro Ah listo No ahorita la buñuelada Miren el próximo video Que salga después de este Ahí debe estar en mi canal Para que lo busquen Va a ser Intentando manejar El carro Con la mano izquierda O sea sin los pies Va a ser muy Muy difícil Bueno parcero Pues te felicito Por el carro tan bonito Que tienes Pues por haber Tenido ahí O sea Por haberte parado Duré De hecho Juguemare Yo igual voy a manejar Me voy a divertir Con mi carro Voy a usar mi carro Para salir a pasear O sea que no sea Un impedimento Para ti Porque gente dice No yo voy a correr taxi O voy a No sé a qué voy a ponerme A manejar Ni nada El parcero Paró re duro Y pues la hizo Re bien Entonces nada Aquí les dejo Las redes del parcero Para que lo sigan En Instagram Y nos vemos En un Próximo video Chao Oigan Y si ustedes Denle like A este video Si ustedes quieren Que este parcero Cuente Cómo le pasó eso Y algunas historias Que Esteban me ha contado Que están re buenas Yo sé que las historias Son buenas Entonces denle like A este video Para que el parcero cuente Chau 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 ¡Gracias!